Voy a luchar con ustedes y con quien sea, ahora váyase o grito. Yo solo venía a decirte que haré que Nora retire la denuncia, si a cambio tú te acuestas conmigo. Y en el mundo, como ya vimos, existen diversos recursos naturales que permiten la satisfacción de las necesidades humanas y el desarrollo económico. ¿Alguna duda? No, maestra. De tarea, pondrán en su cuaderno cinco objetos y detallarán los recursos naturales con que fueron hechos. La maestra fue chamano porque está buenísima. No seas grosero con la maestra, Genaro. Maestra, Genaro le está faltando al respeto. Dice que usted está buenísima. No es cierto, maestra. Tú cállate, rata fea. A ti ni quien te haga caso. Ya basta, niños. No peleen. Genaro, primeramente no le faltes al respeto a tu compañera. Ella empezó. ¿De quién la pele? Porque dijo que usted estaba buenísima. No quiero que vuelvas a referirte a mí de esa manera. Pero no le estoy faltando al respeto. Claro que sí. Y a la maestra no se le dicen esas cosas. Tú cállate. Ya basta o a todos los llevo a la dirección. Con todos debes de ser respetuoso, Genaro. Conmigo porque soy tu maestra y con tus compañeros. Te voy a dejar un trabajo extra que hable sobre el respeto a los demás. Y la maestra me dejó ese trabajo. ¿Que para qué respeta a los demás? ¿Y por qué no le dejó el trabajo a los otros niños? Ellos también deben respetar. Pues no. Solo me lo dejó a mí. ¿Y por qué te dejó a ti este trabajo? ¿Qué les dijiste a tus compañeros? Pues nada. ¿Qué significan estos corazones con el nombre de tu maestra, Genaro? Ay, mamá. Ay, mujer. A todos los niños les gusta su maestra. Está bien bonita. Está como quiere. Mañana que es la entrega de boletas voy a hablar con esa maestra. Y no quiero que sigas dibujando corazones, ¿me oíste? Ni que estuviera tan bonita. ¿Y para qué vas tú? Tienes que pedir permiso en el trabajo y puede que te descuente en el día. Mejor voy yo que al fin y al cabo hago un home office. ¿Qué ha comedido? ¿No será que quieres ir a ver a la maestra? Hombre, ¿cómo crees? Y lo hago por ti para que no tengas un problema en el trabajo. Y para dejarle bien claro a esa maestrita que no se pase de lista con mi hijo. La boleta de calificaciones la pueden descargar en línea. Ya le di los informes de los trabajos que sus hijos hicieron en este bimestre. Yo quisiera saber si van a seguir encargando esas maquetas tan costosas porque son pura sacadera de dinero. Las maquetas también tienen una finalidad, pero por el momento haremos otros trabajos. Ahora, los padres que tengan asuntos a tratar por sus hijos, en un momento los atiendo. Yo quisiera tratar un asunto con usted. Sí, claro. Sí, cómo no. Lo que quieren es ver a la maestra. ¿De cuándo acá los papás se preocupan tanto por las calificaciones de los chamacos? Qué descarada la maestra. ¿Vestirse así tan provocativa? No, yo sí lo voy a comentar con la directora porque no estoy de acuerdo. Esas dudas de los trabajos las aclararemos en el grupo de WhatsApp. ¿Les parece? Sí, pues... Maestra, a mí me gustaría platicar con usted. Soy el papá de Genaro Fuentes. Ah, sí, señor Fuentes. ¿Nos permite un momento? Sí, sí, claro. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Señor Fuentes, su hijo es muy inquieto y tiende a agredir a los compañeros en clase. ¿Y en qué los agrede? Él solo se defiende. Es muy grosero al contestar y también se distrae mucho en clase. Pues es que tiene muy buenos motivos para distraerse. Yo solo le pido que hable con su hijo acerca del respeto hacia sus compañeros y a mí como su maestra y que preste más atención en clase. Dame la pelota. No, no te la voy a regresar. Ahora es mía. Dame la pelota. No es tuya. Y tú no estabas jugando con nosotros. Ya te dije que no te la doy. Si la quieres, quítamela. Pues te la quito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mi hombro! ¡Rápido, ve por la enfermera! ¡Córrele! Genaro, ¿qué pasó? ¡Mi hombro, ayúdame! Maestra, ¿qué pasó? No sé, maestra, ¿qué pasó, niña? Genaro, Genaro. ¡Rápido, a la enfermera! ¡Córrele! Genaro, Genaro. ¿Mi hijo? ¿Mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué fue lo que pasó? Tranquilícese, señora. Ya lo está atendiendo el médico. ¿Pero qué fue lo que pasó? Genaro tuvo una pelea con un compañero y en esa pelea se le dislocó el hombro. ¿Pero cómo fue? ¡Qué tremendo jalón le tuvieron que haber dado! Estaban peleando muy fuerte. ¿Y por qué no los separó? ¿Por qué dejó que golpearan a mi hijo? Yo intenté separarlos, pero Genaro no escuchaba. ¡Ay, mi niño! Mamá, mamá, me dolió muy feo. Mi niño de mi vida, dime quién te hizo esto. ¿Quién? Porque lo va a pagar muy caro. ¿Fue el niño con el que te peleaste? No, fue la maestra Cristal. Ella me jaloneó y me lastimó mi hombro. Ella me lo hizo. No, es verdad. Yo no lo toqué. Yo solo me puse en medio para contenerlos. Sí, usted me lo hizo. Me jaloneó y me lastimó mi hombro. Si mi hijo dice que usted lo hizo es porque así fue. Genaro, di la verdad. Yo no te toqué. Yo no te disloqué el hombro. No se le acerque a mi hijo. Suficiente hizo con lastimarlo. Yo no lo hice. Sí, lo hizo. Va a pagar las consecuencias de sus actos. Señores, por favor, calmémonos. Tratemos de pensar bien las cosas. Ningún calmémonos. Esta mujer lesionó el hombro de mi hijo y lo va a pagar. La vamos a acusar por maltrato escolar. Algo tenemos que hacer para recuperar a la maestra Cristal. ¿Y cómo? Si ni nos pelan, ni nos preguntaron. Solo a los adultos. Debe haber una manera de ayudarla. Además, el carajo de Genaro nos tiene amenazados a todos. Pues sí, nadie quiere tener problemas con él. Pero nosotros podemos decir que la maestra Cristal no nos maltrata. Al contrario, nos apoya y nos enseña bien. Sí, ella es muy buena y siempre me explica todo cuando no lo entiendo. Ella es muy linda y cariñosa. Hagamos cartulinas o manifestémonos. Alguien nos escuchará. O buscamos a la directora, pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Fabiola, yo tengo algo que grabé con mi celular. Fue el día de la pelea, pero me dio miedo enseñarlo. ¿Qué es? ¡Mi hombro! No manches, con esto la maestra Cristal puede salvarse. Yo vi que la maestra no lo hizo. Ella no le tocó el hombro a Genaro. Vamos a contarle a la directora. ¿Qué le van a contar a la directora? ¿Qué hace usted aquí? ¡Lárguese! ¡Que se vaya! Quería decirte que la resolución judicial va a salir a nuestro favor. Y que vas a ser encarcelada. ¡Váyase! Quizás el juez solo te imponga una multa. Eso es solo si nosotros no retiramos la denuncia. Mi abogado ya me queda en amparo. Voy a luchar con ustedes y con quien sea. Ahora váyase o grito. Yo solo venía a decirte que haré que Nora retire la denuncia, si a cambio tú te acuestas conmigo. ¿Qué? Es un asqueroso. Yo jamás me acostaría con usted. Lo voy a volver a exhibir. Nadie te va a creer. Te haces la muy digna, pero bien que te gusta que te digan piropos. Ya he visto tus redes, tus fotos en shorts. Y si no te gustara provocar, no subirías ese tipo de fotos. Son mis redes, pero su mente cochambrosa la que ve con morbo esas fotos. Te deseo. Y vas a ser mía. ¡No! ¡Déjame! 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 ¡Déjame asqueroso! ¡Déjame asqueroso! Estás bien, Bola. Y vas a ser mía. Te voy a enseñar que conmigo no se juega. Te lo debí de haber enseñado desde el principio. ¡Maldito! ¡Suelta a mi novia, desgraciado! Ahora mismo vas a confesar la verdad ante la ley que has estado acosando a mi novia. Y te voy a matar si no dices la verdad. Subtitulado por Jnkoil